Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Saint Seiya Awakening Bueno, pues agradece todos los likes y suscripciones y demás Que os suscribáis y que le deis un buen like que es totalmente grande y se agradece un montonazo Y es la primera vez que hago esto, muchas gracias a todos, vale, por ayudarme a poder llegar a este punto En este canal habrá noticias exclusivas del juego antes de que salgan No sé con cuánta frecuencia, probablemente igual puede haber con bastante Pero bueno, os voy a enseñar el personaje que va a salir el miércoles, vale El nuevo personaje va a salir el miércoles Os tengo que avisar que el miércoles habrá directo de Summons a por él Como hice de Shun a Armadura Divina, habrá muchos Summons Y aparte habrá unos 2.000 euros en Gift Coats para vosotros Que son Gift Coats que dan 5 gemas avanzadas, 5 normales y diamantes aparte O sea que os dejaré también un video, vale, en la descripción Que es sobre comprar más barato y demás para que tengáis la App Gallery Para cuando haga el directo poder canjear, digamos, los regalos, vale Así que os dejaré el video por la descripción para que les echéis un ojo después de este video Y bueno, pues vamos a ver el personaje que se viene el miércoles ¿Qué hace? No me voy a enrollar mucho, vale, vamos a hacer eso Y avisaros, tened en cuenta de que el miércoles va a llegar eso, vale Y vamos a hacer ese directo y vamos a regalar muchas cosas Así que os recomiendo estaros atentos Tenéis mis redes sociales en la descripción por si acaso me queréis seguir, vale Para enteraros de todo y sobre todo el Discord, recomiendo el Discord, vale Que somos 3.000 y pico personas, hay diferentes juegos Y os recomiendo meteros para, bueno, pues para informaros de todo Y bueno, pues para, porque bueno, tenemos una gran comunidad La verdad es una comunidad muy sana y pues nos llevamos todos muy bien Así que bueno, vamos a ir ahora mismo con esto, vale Tenemos aquí, vale, al personaje Que bueno, nos pone aquí ese próximo nuevo caballero Como veis me lo han pasado mis colegas de Huawei Que a su vez el personaje se lo han pasado a los de GTA Arcade Yo a mí no me pudieron decir cuál es el personaje Porque bueno, por, digamos, pues no se puede decir, ¿sabes? A mí ellos lo saben, pero a mí no me lo pueden decir Pero bueno, me pasaron esta silueta Que era ya el domingo cuando, bueno, se suponía que yo le iba a tener Así que bueno, pues, pues oye Ya por fin la tengo, ¿sabes? Que en su día me trolearon, ¿vale? Porque ellos sabían el personaje y yo no Pero ahora sí que lo sabemos, ¿vale? Así que tenemos aquí la silueta Está editado por mi compañero ahí de Ya digo, de Huawei Que las siluetas se le habrán pasado Y luego él le ha metido todo el dit de esto Y bueno, pues vemos la silueta Por un poco por la silueta Vemos que tiene alas Vemos que tiene estas bolas detrás Que es que, vamos Creo que difícil de adivinar Difícil, difícil Lo que se dice difícil Creo que no es, ¿eh? Creo que difícil de adivinar Creo que no es O sea Aquí Te ha fallado un poco Que bueno, no sé qué te han dicho los de GTA Arcade, ¿vale? Pero te ha fallado un poco aquí El Photoshop te ha desvelado esto Esto de atrás Que igual lo has hecho a posta Igual lo has hecho a posta Pero esto de aquí atrás Desvela mucho cuál el personaje es Básicamente O sea, se ve muchísimo Que es Hypnos Vamos a ver qué hace Hypnos, ¿vale? En este vídeo Vamos a ver qué hace Hypnos también Así que voy a silenciar un momento el juego Bueno, la música a fondo de Soinsa ya me gusta Pero bueno Vamos a silenciar esto Vamos a ver qué hace Hypnos Os dejaré los links de estos vídeos Están en la descripción El vídeo original Los vídeos originales Y este vídeo, ¿vale? Este señor que lo ha traducido Bueno, ya sabes que esta gente Es muy buena gente Es más, estoy inscrito a él Y bueno, pues Vamos a ver qué hace Hypnos, ¿vale? Así que el miércoles Hypnos Ya os digo Va a ver más de este contenido Con frecuencia, ¿vale? Así que vamos a ver Qué tal está Hypnos Qué hace, ¿vale? Que sería lo suyo Y bueno, aquí tenemos El ataque básico de Hypnos Causa un 170% De daño físico, ¿vale? Con un 70% De probabilidad De infligir estado De dejar una marca De sueño Con el objetivo Esto es el nivel 5 El nivel máximo Que ya sabéis que En la cuenta de test Suelen estar súper fuertes Aunque bueno, esto es de la China No es de la cuenta de test Es raro, la verdad Pero bueno Hypnos lanza el eterno sueño Y agrega una marca De sueño Un objetivo Si el enemigo ya tenía una marca Esta misma será consumida El enemigo entrará En un estado de sueño Por dos rondas Si el enemigo se despierta Y ataca Recibirá 400% De daño físico de Hypnos Básicamente Tú duermes a uno ¿Vale? O sea, te tiene una marca Tú le lanzas esto Y se duerme Gasta la marca Y se duerme ¿Vale? Dura dos turnos ¿Vale? Es mejor que la de Sorrento Todavía Y bueno, es que Sorrento Deja mucho que desear al pobre La verdad Y luego si se despierta El enemigo Y ataca 400% de daño Que te crío ¿Vale? Lo cual está bastante guay La verdad Vale Siguiente Vamos allá Siguiente Que esa sería La primera habilidad Si no me equivoco ¿Vale? Cuesta 0, 1 y 2 de energía Las habilidades Por cierto Importante saberlo Esta es la primera habilidad Que cuesta 1 de energía Esta vale 2 Hypnos lanza un sutil sueño Hay 3 opciones para el sueño Las veremos más adelante Tiene 100% De probabilidad de agregar Marcas de sueño A 2 enemigos Y tiene Espérate un segundo Que es que se me ha pasado esto ¿Vale? Vamos a poner aquí Vale, aquí está Vale Vale Este sería aquí ¿Vale? Tiene un 100% De probabilidad De tener un turno más ¿Vale? Tiene un 100% De un turno más 1, resistencia Al enemigo Será reducido Un 30% Durante 2 rondas 2, después de que El enemigo se mueva Recibirá un 100% Daño físico De himnos 3, cada vez Que un enemigo se mueve Joder Va rápido ahora Cada vez que un enemigo Se mueve Himnos se cura el 10% Vale No está mal La verdad Daño físico Vale Daño físico Hace daño físico Aquí Igual este mal traducido Esto Si el enemigo ataca Himnos Tiene un 50% De obtener una marca De sueño El enemigo quedará Dormido Himnos Podrá hacer uso De la tercera habilidad La tercera habilidad Sería esta Básicamente Sería la anterior Que vimos Sería la de Que tiene como una Una especie de Guadaña Que si llega Esto es la pasiva ¿Vale? Y ahora vamos a verlo En acción Vamos a verlo en acción A ver qué tal Veamos a Himnos En acción Vamos a ver en acción Qué tal está el Himnos ¿Vale? Lleva la Atena Doble S El Himnos Ahí como Es que lleva Va cargadísimo Yo no sé Estos Estos tíos Cómo irán de fuerte ¿Sabes? Voy a poner la música Del Saint Seiya De fondo Está guay ¿No? Está guay así Que escuchemos la música Saint Seiya Así de fondo Oye Más tengo el fondo Este de Hades Bueno Vamos a ver aquí Le han metido la confusión Esto es PV ¿Vale? Esto es PV Esta es la primera habilidad Creo Si es la primera habilidad ¿Vale? Ahora tira la tercera Ujo Qué guapa la animación ¿No? Opción de tercera habilidad De Himnos Vale Eliges una de esas tres ¿Vale? Veis que desaparece Que eliges una de esas tres Y luego pues te queda Como esa habilidad Básicamente te queda Como esa habilidad elegida Ahí lo veis ¿Vale? La verdad que está muy guapo El personaje A mí me mola bastante Es otro doble S La verdad bastante potente Han sacado la Atena doble S Que justamente Esta semana Era un banner bite ¿Vale? Lo metieron para que Gastéis las gemas Antes de Himnos Y luego de Himnos Pues no tengáis gemas Básicamente Y bueno Pues es que tenéis Muchos personajes Aunque la Atena Ya os digo Vale Elige otra vez Y ahí está La tira Otra vez Ahí lo veis ¿No? Que Himnos la verdad Que está bastante guay Y pega bastante O sea No pega No pega nada mal El Himnos No pega nada Pero nada mal Y bueno Pues te puede dormir Le puedes también Hacer bastante daño Es un personaje Bastante pero bastante importante O sea Yo creo que Realmente de personajes de control Sería de lo mejor Himnos Aparte es un doble S Que Atena Pues sería El doble S De apoyo Digamos Posidon Bueno Posidon También puede ser de apoyo Por los cristales Y demás Por los escudos Luego Ades Pues también tiene Como su factor Es que todos los doble S Tienen como su factor Tienen diferentes jugabilidades Y es lo que los hace Tan únicos ¿No? Ser doble S Pero bueno Vale ahí Veis que lo acaba de dormir Y bueno Vamos a adelantarlo Porque quiero ver Quiero ver Realmente Un combate ¿Puedo hacer combates PvP? No sé si lleva combates PvP o no No, no lleva combates PvP Pero bueno Podemos ver aquí un poco De que quedan como así Como dormidos Y bueno La Atena Mientras tanto Meto unos cetrazos Que flipas ¿Sabes? Bueno ahí está Otro más Vale Y bueno Pues lo más importante Recordaros Lo que os dije Al principio del vídeo El miércoles Directo Haciendo muchísimos summons En este canal de YouTube ¿Vale? Me imagino que lo dejaré Digamos Programado Con unos días de antelación Eso espero Mañana dejarlo programado Igual tal vez ya Para que pongáis el recordatorio De cuando haga El directo Y bueno Pues importante Ya os digo Estaros atentos ¿Vale? Porque habrá muchos regalos De gift codes Unos 2000 euros En gift codes Ya os digo Sean como 200 gift codes Y en la descripción Tendréis un vídeo De cómo descargar La app gallery ¿Vale? Que es el vídeo Que os pone De comprar cupones Más baratos Legalmente Pero bueno Es para que tengáis La app gallery ¿Vale? Ya si queréis Comprar Y demás Y bueno Pues poder canjear Los códigos Que daré Lo que viene siendo El miércoles Así que os recomiendo Estaros atentos ¿Vale? Y veros el vídeo Después de ver este vídeo ¿Vale? Lo va a silenciar Y bueno Ya está Es que entre que lo duerme Lo silencia y demás Que no puede hacer Absolutamente nada Ya veis que la verdad Que el himno Está bastante Pero bastante fuerte Es un personaje Bastante completo La verdad Tiene de todo Se ha leído antes Las habilidades Y se ha quedado Un hit Ya está Le pega ahí con eso Y ya está fuera Eliges por ejemplo Hacerle daño Y ya está Venga Ahí va Ah no Elige dormirlo otra vez Puede ser Ahí lo ataca otra vez Y ya está Vale Pues esta sería La preview Del personaje ¿Vale? Esta sería la preview Del personaje De como sería Hypnos En el juego Y bueno Pues en fin Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Bueno Pues tengáis tanto hype Como yo Porque llega el miércoles Para conseguir al himnos Tenemos aquí la tena doble S Que todavía no la tengo pequeña Pero te tendré No te preocupes por eso Tenemos a miades también Que me gustaría subirlo Porque cuando se haga renacida Eso va a estar bastante OP Y bueno En fin Pues muchas gracias por el apoyo Acordaros del miércoles ¿Vale? No voy a repetir más No voy a ser cansino Lo pondré por redes Y por el discord y demás Miércoles Directo ¿Vale? Miércoles directo Haciendo summons Y regalando gift codes Así que Estaros atentos Y estaros No os olvidéis ¿Vale? Pondré un recordatorio Me imagino Lo dejaré ahí Para que podáis darle a recordar Para que os avise Cuando esté en directo ¿Vale? Que darán cuenta Tal vez igual dos días antes O tres Lo que me dé tiempo antes Y bueno Y bueno pues La verdad que Una pasada Sinceramente una pasada El Hypnos Ganas de conseguirlo Y bueno pues ya sabéis Suscribiros y dadle un buen like Porque habrá más contenido exclusivo Porque tendréis aquí las noticias Antes Que en otros lados Y oficiales Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Como siempre Nos vemos mañana con más Acordaros del miércoles Acordaros que en descripción tenéis El vídeo sobre Comprar más barato Los cupones ¿Vale? Que es de la App Gallery Para que podáis tener la App Gallery Y podéis canjear Los gift codes ¿Vale? Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye